Bueno, estamos a lo que sería las funciones del dinero, aunque hay un vídeo que está subido al canal, hay una parte que os comenté antes, que es importante, porque hay otra nueva característica, que sobre todo va a corromper, además va a corromper, todo lo que hay es la tercera, y aquí hay un medio de pago que tiene que ser generalmente afectado por una economía, por una sociedad. Imaginaos que aquí en la Viana o en el Valle del Naló inventásemos una moneda y que sólo se pudiese pagar en ella en el Valle del Naló o en la Viana. O sea, que obligásemos a que cuando la gente viene aquí, en las fronteras, tuviese que cambiar el dinero. Entonces, por eso, algo que lleve dinero, que acordaros que hubo épocas en el que el dinero no sólo era algo que eran monedas o billetes, o que podíamos pagar con tarjeta o con móvil, hubo otra serie de elementos que en su momento se posebieron como medio de cambio y de pago. Entonces, tiene que ser generalmente aceptado y reconocido en esa sociedad. Y sirve para comerciar y para hacer transacciones. Recordad cuando hablamos de la Edad Media, cuando había que llevar el dinero de un lugar a una feria que estaba a cientos o miles de kilómetros, y el Robin Hood en turno robaba al comerciante. Entonces, aparecieron las figuras de los orfebres, que fueron los que dejabas el dinero de un orfebre correspondiente y llegabas a los orfebres de la feria, del pueblo de la feria, y él le daba ese dinero a cambio de un tipo de interés. Y luego, a partir de ahí, se dijeron tan ricos que diversificaron y notaron los pasos. Pero bueno, ese sería el origen de... Sería para recordar las funciones del grupo. La segunda, ni un instrumento de Medina, porque todo está valorado en dinero. Como la canción de Último de las Filatas no tiene tantos vales, bueno, pues eso es lo mismo. Todo se valora en dinero, ¿no? El tiempo se valora en dinero, aunque el tiempo tiene un valor intrínseco en sí, pero... Como se suele decir, mi tiempo cuesta dinero, ¿no? Eso suele decir la gente, porque es de mucha importancia. Todo está valorado en dinero. Esto tiene un valor 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 en dinero. Todo tiene un valor en dinero. Incluso las personas muchas veces tienen un valor en dinero, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, esto sirve para medir cuánto cuesta una silla respecto a lo que cuesta una libreta o cuánto cuesta este diccionario que tenemos aquí de Oxford respecto a este otro que tenemos aquí de Bucketplug. O sea, todo, todo tiene un valor. O cuánto cuesta, ¿no? O cuánto cuesta esto que tenemos aquí de propaganda, que es el acto de la viana, a la persona que hizo este trípico, ¿no? Bueno, pues todo tiene un valor en esta vida, ¿no? Bueno, el tiempo que vosotros estáis aguantando, mamí, en clase, pues también tiene un valor en dinero. También tendrá un valor en dinero. También hay un valor emocional, ¿no? Pero bueno. Y la última, que es un instrumento para acumular valor, si os dais cuenta, yo aquí subrayé y puse un asterisco porque es muy importante, ¿no? ¿Por qué yo en este momento dará para acumular valor? Porque el dinero, y esto incluye o introdujo la cosa de que luego, afortunadamente este dinero, salvo que cambien las monedas y se fastidia el dólar, el euro, perdón, o los billetes, o las tarjetas, las tarjetas sí que llevan las caduquen, ¿no? Estas tarjetas de crédito o de débito, estas tarjetas caduquen. Bueno, pero de momento, de momento, el dinero no caduca, de momento. Entonces, como no caduca, yo no necesito pagar en el acto, si no es cuando cobro, aunque yo registro electrónico, porque muy poca gente cobra en físico, salvo que los que tienen negocios particulares, o otros, la gente cobra dinero, o sea, otra cosa, pero generalmente una notación contable a través de un banco, ¿no? Entonces, este dinero que se cobra, este dinero que se cobra, no debe gastarse al momento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo puedo guardarlo, con lo que, mediante el proceso de ahorro, aumenta su cuantía y aumenta la riqueza de las personas. Ergo, pues, el proceso de no tener que pagar y permitir lo que se llama acumular valor, y algo positivo para las expresiones y para las ciudades. Pero, hay bastantes voces por ahí que plantearse ya el tema de que se va a crear un dinero con una característica, especial, un dinero que cambia, o sea, que esto hoy es 15 de febrero de 2023 y veréis como durante unos años va a funcionar, ¿no? Lo primero que va a pasar, el primer paso va a ser la introducción de la moneda digital, el euro digital, que ya se está hablando por ahí, de forma que el dinero físico se cabe y que tenemos que pagar bien con tarjetes, bien con el móvil, como pagáis alguno, o como paga la gente, o con algún chip que nos introduzca en alguna parte del cuerpo, o un código de barres, o como la película In Time, no sé si la visteis, en la que se pagaba la gente con horas de vida, no sé si la visteis, aconsejado. Bueno, pues, si el dinero caduca y me dice, usted cobra cuatro, cobre cada uno, el 24 del mes, ¿no? Y tiene dos o tres meses para gastar ese dinero, pues evidentemente esto de estar por aquí, de acumular todo, pues evidentemente ya no va a servir. ¿Por qué? Porque me va a obligar a gastar. Entonces, esto, y es mucho más perverso todavía, y esto no hay ninguna historia que se me ocurra de mí, que hay que aplicar la teoría económica de lo que tal, implicaría un aumento gestial de consumo, y un aumento gestial de consumo, lo que genera es un exceso de demanda, y un exceso de demanda, por un lado, ¿sabéis qué? ¿Genera qué? Inflación. Entonces, inflación borrada lleva solo una fe, una inflación que va a ser bestial, y a la vez genera otra cosa que lleve peligrosa, que lleve el acopio. El acopio quiere decir que los fabricantes, o los vendedores, guarden los productos y no los venden, y véndelos solo a quien más pueda pagar, con lo que la inflación se dispara más. Esto, y algo que ocurre siempre, que se intenten topar los precios, que se intenten hacer cualquier tipo de operaciones, digamos, de control excesivo sobre los mercados. Pero, esto puede ocurrir, como si os ocurra. Esto no va a ser nada que va a sacar España por su cuenta, sino que va a ser algo que va a ser la Unión Europea, o incluso a nivel mundial, como si os ocurra. Que luego en el fondo hay gente, el otro día estaba preguntando, tomando un café con un colega, y dijo, bueno, si es imposible. No es imposible. Porque no es que este dinero me caduque en el bolso, como caduca un yogur, sino que como son anotaciones electrónicas, por ejemplo, me dicen, usted cobra el 24 de febrero, va a tener dos meses para gastar ese dinero. El 24 de abril, ese dinero desaparece. ¿Sabéis qué? Un registrado electrónico, que es tan sencillo como poner un reloj, que ese dinero desaparece. Entonces, te quedes así. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Para gastar. Entonces, se genera un exceso de demanda, que produce inflación. Y aparte, haz que los vendedores, el sector de la oferta o fabricante, que se produzca una especie de acopio o de restricción de productos, de forma que los vendas a aquella persona que más puede pagar. ¿Para imaginaros? Sí. ¿Pero qué tipo de fondos no es tener que contraer personas que tienen gran patrimonio? ¿Perdona? Claro. Eso y otra cosa. La gente que tiene gran patrimonio, como hay un patrimonio acumulado, puede invertir en cualquier tipo de activos que existan. No, los grandes capitales, eso van a salirse siempre de madre. El que van a ser que el dinero, porque el patrimonio, ya no hay dinero. Tú si tienes acciones, no hay dinero. O sea, ¿a quién va a afectar? Llega a la gente económica que vive al día. O sea, los grandes capitales no van a estar en el producto. Generalmente, están invertidos en oro, en criptomonedas, en valores inmobiliarios, en letras del Tesoro, eso no caduca. Lo que caduca es el dinero. ¿Y el dinero de un país? ¿Eh? Un país, por ejemplo. El país, generalmente, el valor de un país, acordaos que se mide por un gran producto, el criterio, el criterio. No, pero me lo quiero. ¿El dinero de los bancos? El dinero, el dinero, acordaos que el dinero físico que hay sobre, respecto al dinero, o al total de la riqueza de la economía, o al total de lo que lleve, digamos, lo que lleve la oferta monetaria, y es todo electrónico. No, no, ese dinero no caduca. Eso son transacciones. Lo que caduca es el dinero, como elemento de pago. O sea, cuando pagas tus impuestos, son impuestos. O sea, igual que si dices, si compras esto, ¿esto caduca? No caduca. Dime. No, por ejemplo, el Estado no usa como un gran coste. Pero el Estado utiliza el dinero como, la velocidad con la que se mueve el dinero del Estado, y es mucho más rápida con la que se mueve nosotros, con la que se mueve nosotros. El Estado mueve grandes cantidades, miles de millones de dinero, en minutos, en segundos. Ese dinero no tiene posibilidad de ni caduca. Además, el dinero del Estado ya siempre es dinero electrónico. Son anotaciones electrónicas. A quien verdaderamente produce el quebranto, y a la persona que puede ahorrar, al agente económico que ahorra. El Estado no tiene ni capacidad para ahorrar, porque acordaos, cuando vimos en el tema anterior, el Estado está continuamente acumulando déficit público, porque los gastos son siempre superiores a los ingresos. Entonces, al acumular el déficit público, y hasta hay una salida para esto, ¿qué emite? ¿Qué emitía el Estado para...? No, deuda pública. Entonces, claro, ¿qué te puede hacer? Pues que ese dinero que estás a punto de que te caduquen, inviertes en una deuda pública, con lo que el Estado también sigue ganando. O sea, tú imagínate que te queden 5 días para que te caduquen 1.000 euros, y lo que haces que compren 1.000 euros, porque si no ese dinero te vas a aparecer. En el momento en que tengas el dinero colocado, en un activo, en un patrimonio, ese dinero no caduca. Caduca, digamos, el dinero que lleve liquido, o que lleve un asiento contable, o que lleve el dinero que tienes ahorrado en el banco. Ese dinero puede llegar a caducar. Pero, por ejemplo, si el dinero le mientes en uno de los fondos... Un fondo de inversión, claro, un fondo de inversión tiene alguna serie de activos. Tú tienes una cantidad de... Tú ves... Cuando mires un fondo de inversión, ves la cantidad de dinero que tienes. Pero, en seguir real, tú lo que tienes es una serie de valores, de acciones, que te representen el dinero que tienes. Sé lo que me estás preguntando. Pero tú no tienes dinero. Tú tienes acciones. ¿Te has dado cuenta? O tienes valores. O tienes criptomonedas. O tienes oro, por ejemplo. Pero tú no tienes dinero. Tú para hacer dinero, que yo creo que me estás preguntando, para tener esos 2.000 euros que tienes en un título de renta fija, o renta variable, tendrías que meterlo. Vale. Tú no tienes el dinero. Tú tienes una silla o una mesa contable, que tiene un valor, y es lo que te refleja a ti la libreta. Pero tú no tienes el dinero. Vale. O sea... ¿El dinero de la cuenta corriente y el dinero de la cuenta corriente? ¿Qué tienes? No. No, no. El dinero de la cuenta corriente y el dinero de la cuenta corriente. ¿Y el que puede caducar? Y es distinto. Una cuenta corriente, y el dinero que yo, por ejemplo, cobro, y va directamente a la cuenta corriente. ¿Y el que puede caducar? ¿Qué diferencia hay tener una cuenta corriente en cuanto a la sociedad al tener un fondo de inversión que lo pueda sacar por la Comisión? No, porque caducaría desde el momento en que haces ese fondo de inversión líquido. O sea, tú imagínate que yo invierto en estos libretes. Y tengo mil euros en estos libretes. Importante pregunta, ¿eh? Porque esto me entondo y es vital esto. Yo mientras tengo el dinero en estos libretes, no hay dinero. Son libretes. Si a mí se me ocurre venderles libretes y me dan dinero, Y cuando este dinero la educan al otro. ¿Vale? No hay un error. Y una falta, o sea, una desviación del concepto. Tú el dinero, bueno, tú ves todo el mundo, ¿ves? Dicen que tienes tanto dinero en un fondo de inversión. Pero allí que no lleve dinero. O sea, que no lleve dinero. O sea, que no lleve dinero. Pero tú en un fondo de inversión tienes un partido, pues por ejemplo, acciones de... De Colacao. De Colacao. De Colacao. De Colacao. Por ejemplo. O deuda pública. Cuando te caduca y cuando vendes, le sacas de Colacao. ¿Vale? Tú cobres, y aparte de que si tienes un incremento matrimonial, que se llama así, si ganaste. Tienes que pagar ahí acienda. En el momento en que tienes ese dinero, la falta corriente, ¿cuándo te puede carampar? Por eso siempre, siempre, todas estas medidas, son medidas neoliberales, y conservadores, ¿qué? ¿A quién hacerte jet al ciudadano o a la gente económico de, digamos, del día a día? A los trabajadores, a los comerciantes, a las pequeñas empresas y a los autónomos. Y a las personas que pastillan. O sea, a la gran capital nunca lo pastilla. Acordaos que os dije siempre que lo que se hacía era trair un efecto perverso en lo que iba a redistribución de riqueza. Como el tema de las criptomonedas, cuando te han llegado a peña, allí igual. O sea, tú a ti te dicen, invierte en esta criptomoneda. Esa criptomoneda, como de momento no lle dinero, no se sabe que lle. Como no lle, digamos, dinero oficial, tiene un valor, puede ser un valor, pues ese dinero que tienes ahí no tiene caducidad. Salvo que se introduzcan todo el criptomoneda como moneda. Imaginaos toda la gente que tiene dinero en bitcoins y que te digan que el bitcoin caduca también a los tres meses. Cosa que impiado. ¿Vale? Porque en principio el bitcoin nació con la idea de que no fuese controlable por un estado. ¿Vale? Que sigue el problema. Pero también me has preguntado eso porque si diferenciamos lo que lleve, el dinero más líquido que ya tenemos, eso veremos cuando hablemos de la oferta monetaria, lo que lleve M1, M2, M3. Bueno, pues, el dinero que da en cuenta corriente y hay que nos toca en mi cargo. El que tienes en un fondo de inversión o el que tienes en deuda pública o en renta fija o renta corriente, ese hasta que no lo hagas dinero, hasta que no vuelvas ese líquido, no tiene fecha de caudilla. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Interesante, no? Pues esperemos que no sea la pregunta. Bueno.